Buenos días, soy Óscar Colominas, soy empresario, abogado, consultor, formador, conferenciante. Quiero dar las gracias a ESO en Business School por haber preparado este programa de desarrollo de alta dirección con tanta calidad y con tanta profesionalidad. Mi participación espero que esté orientada en intentar entender de qué manera los valores y los principios conforman la unidad esencial para que nuestra profesionalidad sea la óptima, para que seamos uno con nuestro trabajo y seamos capaces de trasladar toda esa pasión y toda esa motivación necesaria para la mejor consecución de nuestro negocio. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.